Mi Dios y Padre eterno, antor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el nervoso encargo, Cristo tu salvador. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios te segundo es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste bien en la cruz, me has perdonado. Bajas de alas y nievas, en gloria y poder, te levantaste. Bajas de alas y nievas, en gloria y poderoso encargo, Cristo tu salvador. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Jesucristo. Señor Nero en ti Jesús Nero en ti Estás Nero en ti Jesús Este Señor Nero en ti Dios El Padre Que en su Hijo Cristo El Rey Nero en el Espíritu Santo Dios Trece tu mueres Nero en ti Resucitaste Y nos levantaras Nero en el nombre Te venés con Cristo Pero en nuestro Dios del Padre Que es un hijo cristal Pero en el Espíritu Santo Que es el mundo Pero en el Dios del Padre Que nos levantarás Pero en el nombre de Jesús Pero en el nombre de Jesús Pero en el nombre de Jesús Cristo